¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Ya, me voy a poner aquí. Oye, estoy con música navideña por detrás, que me encanta. ¿Cómo están todas? ¿Con calor? Parece tan increíble, se me hizo tan corto que... y vamos a hacer el vivo a las seis. Así que qué rico que me están acompañando. Vamos a hacer, junto a Sabor USA Chile, vamos a hacer un rollito de chocolate que puede servir para regalar, para el cafecito de la cena de Navidad. Y además lo que me gusta, yo les voy a mostrar mis ingredientes, pero vamos a ir hablando que pueden ocupar lo que tenga, lo que les guste, para meterle a este rollo de chocolate. Así que, ¿cómo están todas? Vamos a esperar un ratito, mira. Aquí tengo todos mis ingredientes, así que vamos a partir, yo creo, mira. Lo primero que vamos a hacer es vamos a derretir 180 gramos de chocolate bitter, porque a mí me gusta el bitter, ¿ya? Igual yo no lo hago muy dulce porque le vamos a agregar distintas cosas adentro, entonces es mejor que tengan este contraste, que no hay que un rollito tan dulce. Yo estoy ocupando este chocolate Hershey's de 73%, dark. Entonces, si a ustedes no les gustan tan negros, pueden de repente, de los 180 de repente pueden hacer 120 de un bitter negro y pueden poner un poquito de leche y así le bajan, eso, eso, ¿ya? Entonces, partan su chocolatito en pedazos más chiquititos y lo que vamos a hacer es le vamos a poner 70 gramos de mantequilla. Yo sé que me van a preguntar si pueden ocupar aceite de coco, pueden ocupar aceite de coco. Yo creo que lo disminuiría, yo le voy a calcular al tiro lo que yo en aceite de coco, en taza si lo quieren ver, 855, debe ser como, esto es bien poco, así que son, es casi como, no sé, como un tercio de taza más o menos, ¿ya? Entonces, vamos a poner 70 gramos de mantequilla y le vamos a poner 2 cucharadas de alguna mantequilla de fruto seco que les guste, que tengan en su casa. Yo compré esta, compré esta, que se la copié a la Polín, que es esta de Mixed Snack, es que se muere lo rica, tiene como semillitas y es como de castañas de cajú y de almendra, se muere lo rica, pero pueden ocupar mantequilla de maní. Me van a preguntar dónde, bueno, aquí estamos, estos, casi todos los productos que estoy usando son de Momapop Chile, que yo creo que iban a dejarlo etiquetado, y de Kiosk Club, por eso vienen en formatos grandes, pero igual hay ciertas cosas que duran muchísimo y es mucho más económico, conveniente comprarlos en más grandes, ¿ya? Así que yo voy a ocupar 2 cucharadas de esta, de mantequilla de maní. Una, se muere lo rica que es esta mantequilla, es maravillosa. Aquí estamos con la segunda. Y voy a meter esto, yo al microondas, pero lo pueden hacer a baño María, sin ningún problema, lo pueden hacer a baño María, ponen, lo importante, voy a poner este y les hablo. Yo, lo pueden poner a baño María, ponen una ollita que sea más chiquitita del pote donde ustedes están derritiendo el chocolate y lo van revolviendo, cero problema, lo único importante ahí es que no le entre agua al chocolate porque ahí se estorba. Yo lo hago en el microondas, generalmente lo hago en potencia media-baja, ahora lo estoy haciendo en potencia alta porque igual se protege un poquitito con la mantequilla que se va a derretir primero y con los otros productos. Entonces, no me asusto tanto, igual lo voy a mirar ahora luego, no me asusto tanto porque si ustedes derriten chocolate solo, ahí sí que tienen que asustarse. Oye, me encantan las manitos que me mandan, así que yo les voy a hacer lo mismo. Ya. Todavía le queda un poquitito. Así que, y aquí tengo, entonces, como les conté, pusimos 180 gramos de chocolate bitter que ocupé este Hershey's del 73%. Este lo compré en el Jumbo, en el Jumbo pueden encontrar el chocolate y esta la encuentran en Kiosk Club, no, esta es en Momma and Pop, que es deliciosa. Yo debo reconocer que voy a una de esas tiendas de productos que dan productos de Estados Unidos y cómo se llama, y colapso porque siempre estoy comprando algo, me encanta, pero que los ocupo, ya. Entonces, lo revuelven hasta que esté todo homogéneo, que no quede nada. ¿Cuánto se demoró en mi microondas a potencia alta? Se demoró como 45 segundos, ¿ya? Entonces, para que ustedes vayan viendo, pero si no conocen tan bien su microondas, es mejor que lo vayan haciendo de a poquitito, mejor que se demoren un par de minutos más y que no se les vaya a quemar el chocolate, porque eso sí que es triste. Si se les quema el chocolate, no hay vuelta que darle, nada, nada, se le vota. Lamentablemente. Ya, entonces, como les dije, tenemos 180 gramos de chocolate, 70 gramos de mantequilla y dos cucharadas de esta mantequilla de frutos secos. Y ahora le vamos a agregar todas esas cosas entretenidas. ¿Qué vamos a agregar? Yo no tengo un torpeo acá. Primero que nada vamos a agregar harina de almendras, es realmente poquitito, es como media taza, son 50 gramos, perdón, no, perdón, son 15 gramos. Lo que pasa es que esto no pesa nada. Y después yo les voy a mostrar dónde son los envases súper grandes. Entonces, ¿por qué? Quiero primero revolver esto para que no... Ya esto me hace bajar la temperatura. Aquí tengo... ahora sí que son los 50 gramos de frutos secos. Y aquí pueden ocupar lo que tengan, lo que les gusten. Yo les voy a mostrar algo que a mí me fascina y que solamente pueden encontrar en Kioskla, que son las pecanas, que me fascinan. Me pasa que no las encuentro tan cálidas como las nueces. Entonces, me gusta mucho usarlas en estas preparaciones, en ensaladas. Además, son súper, súper salidas. Por ahí salieron unas cranberries para que ustedes vean, que pueden poner lo que quieran. Que los tenía por ahí, pero son súper poquititos. Entonces son... Revuelven esto. Miren, esta es la harina de almendras que yo tengo. Me encantan. Yo ya tengo la mitad del pote hecho. Y lo que tienen que hacer, yo les recomiendo, es que si la ocupan tan seguido como yo, en esta época que estoy haciendo muchas cosas, la meten al refrigerador. Si no, la meten en el congelador. Si tienen espacio, metan los frutos secos en el congelador. Los que menos ocupen, porque así se mantienen. Y no sé, no, después los sacan antes para que tomen temperatura ambiente, pero quedan perfectos. Yo después voy a contestar preguntas. Y como les contaba, yo compro estas pecanas, que no sé si la conocen. Es como una especie de nuez, pero es mucho más suavecita. Es muy, muy rica. Y yo le estoy poniendo unas almendras laminadas. Como les dije, esto lo pueden encontrar en estas tiendas que venden productos de Estados Unidos. ¿Ya? Pero pueden ocupar lo que tengan, lo que les guste. Ahora vamos a las cosas más entretenidas y encantas. Yo tengo estas galletitas de niños chicos que me encantan. A ver, te voy a mostrar acá. Que son de Nabisco, que es lo mismo que estas de las galletas Oreo. Esta es la, este, para los niños. Esta es la, las, son de Momopo. Y, y me gustan porque son más chiquititos. Entonces, le vamos a agregar, le vamos a agregar, déjenme ver, son, ay, son como 150. Puse anoté menos, pero son como, como 150. Y me van a faltar un poquitito acá. Pero la gracia es que a ustedes yo les voy a poner más frutos secos. ¿Ya? Porque se me olvidó que tenía muy pocos. Son 75, perdón. Son 75 gramos de galletas. Pártanla, no en trozos tan chiquititos para que después se note en el rollo. Pero, eh, como toscamente no necesitan ponerlo en la... Se mueren los ricos de galletas. Y dale para los niños, miren. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un poquito menos, pero si con 75 queda perfecto. Yo voy a poner un poquito más de frutos secos. Porque se me olvidó que... Entonces, van armando esto. Y bueno, y aquí ustedes vamos a ponerle 25 gramos de cereal de quinoa. Pero todo, yo les voy a dejar la receta. Por lo tanto, y va a estar, perdón, va a estar el sabor, yo voy a hacer chile. Lo importante es que, la base importante es el chocolate, la mantequilla y la mantequilla de algún fruto seco. Lo que ustedes agreguen, suman el total de gramos y ustedes ocupan su imaginación. Por ejemplo, yo ya tengo uno listo, lo hice hasta con marshmallows. ¿Ya? Entonces, eso es lo rico, van ocupando con galletas. Si les gustan las galletas Oreo, miren qué rico ponerle unas galletas Oreo. Esto es lo que le da la crocancia después al rollo. Bueno, con los frutos secos, el marshmallow le da un toque también más suave. Oye, eso lo podríamos agregar. Marshmallow, ya que me faltaron galletas, le vamos a agregar. Bueno, marshmallows. Si los marshmallows, ¿cómo se llama? Los compran muy grandes, los parten con una tijera más chiquitito, ya. Este es el cereal de arroz que se mueve en lo rico. No, sí, que soy... Este es porque además es un cereal de arroz como bien saludable. A pesar que esto no va a ser tan saludable, pero es orgánico y es de arroz integral. Y es delicioso. Pueden ocupar quinoa po, pueden, como les dije, pueden variar lo que ustedes tengan en su casa. Eso es lo más entretenido. Este rollito que lo pueden, es como las tablas dulces, que yo siempre digo, le pueden poner lo que a ustedes les guste. Igual se ve súper entretenido. Y ahora vamos a seguir acá con el rollito. Lo importante es que si ustedes están variando su... les voy a mostrar la consistencia que le tiene que quedar. No tiene que quedar todo tapado por chocolate, pero no tiene que quedar así con, en el fondo, con punto placo, pero que no les quede chocolate como suelto, tanto, ¿cachabéis? Es importante que en el fondo esté todo con chocolate para que después se una en el rollito que vamos a hacer. Miren la maravilla de esto. Entonces, como les dije, lo súper importante es que ustedes se preocupen de que todo el rollito, todos los ingredientes estén cubiertos por chocolate, porque eso es lo que les va a dar después pegar. No lo hagan abruptamente, porque no quiero moler más las galletas. Y hoy les voy a mostrar el que tengo hecho. Y la gracia es que se vea los trocitos, que uno sienta esto. Miren, tengo estos que son del Yugo, son de Miami Bites. A mí me encantan los marshmallows. Y vamos a ponerle unos poquititos. Si fijan, les voy a mostrar la mezcla. Les fijan que ya está con harta cosita, por ahí quedan unos trozos blanquitos. Pero yo sé que puedo ponerle un poco de marshmallows, porque me faltan galletas. Entonces, vamos a poner un poquitito, si no es necesario tanto. Y esto lo vamos... A ver, ustedes tienen que esperar un poco que se enfríe, ya, para que no esté tan líquido, pero un poquitito. Yo acá voy a hacer rampita, y mientras le estoy haciendo a usted, yo tengo un bowl con agua helada. Pero, no lo pueden dejar así. Solo quise irse a pasear con el agua helada, porque se le va a empezar a... ¿Cómo se llama? A como a congelar por los lados, y se le va a poner duro, y no queremos que se nos ponga duro. Es un poquitito, porque ahora vamos a armar el rollito, ¿ya? Entonces le vamos a poner un poco... Uy, tengo ganas de ponerle unos bajos de lomas. Va a quedar exquisito este. Porque tiene... ¿Se fijan todo esto después? Lo van a partir en pedacitos. Y va a estar delicioso. Para los niños es un agrado, para los grandes también. Entonces, como les dije, voy a repetir ahora. ¿Y los últimos que les pongo? Yo hice 180 gramos de chocolate. Que le puse 70 gramos de mantequilla. Podrían ocupar aceite de coco. Y dos cucharadas de... Este... Pasta de... ¿Cómo se llama? Mantequilla de frutos secos. No pueden que no ocupen este, pero este es delicioso. Si se topan con él, es demasiado rico. Se lo copian a la bolita. ¿Ya? Entonces, hacen eso, lo derreten ya al microondas, o lo derriten... Porque estamos como bien. Lo derriten al microondas, o lo derriten... ¿Cómo se llama? A baño María, no importa cuál lo ocupe. Y lo que tengo que poner ahora es... Y quiero que me vean... No, lo voy a poner acá al lado para que me vean. Vamos a poner un trozo de papel mantequilla. Está medio como jao acá. Con el hielo, que corrí. Vamos a poner un trozo de papel mantequilla, porque vamos a formar el rollito este... En papel mantequilla. Perfecto. Aquí, más o menos, el rollo debe ser unos 20, 22 centímetros. Entonces calculo un poquito para que me sobre por los lados, para poder doblar después como un caramelo. Entonces lo voy a cortar por acá. Lo pueden hacer de papel aluminio también. Sin ningún problema. Plástico no me gusta mucho, pero yo... O papel mantequilla también le sirve. O aluminio, porque el aluminio no se... El chocolate no se pega en el aluminio. Yo ya voy a contestar preguntas. Entonces, se fijan que lo que tienen que ver... Que esté... Oye, les empecé a decir la receta y no terminemos. Diciembre, si soy dispersa, diciembre soy el triple de dispersa. Así que me tienen que tener paciencia. Pero después yo voy a decir todo lo que tenemos. Hola, ¿cómo están todas? Oye, me encanta. Ya, entonces miren. Se fijan, está súper cubierto por todo el chocolate. Y ahora lo que vamos a hacer... Lo que más me gusta es que esta es una receta fácil. Se fijan, miren, llevamos... No sé, pues llevamos como 15 minutos, 16 minutos conectados. Y es una receta que si ustedes tienen todos los ingredientes que quieren ocupar, no se emborran a su preparación. Estoy hasta poniéndole color. Ya, entonces. Ahora vamos a ir poniendo por acá el rollito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es ponerlo al lado. Y después lo vamos a aplastar y darle forma con el papel. Ya les voy a mostrar, ¿bien? Entonces, primero le voy a dar el largo. Que yo quiero más o menos y que yo sé que es. Y después le van poniendo como arriba. Y ahí si lo quieren más chiquitito, lo ponen más chiquitito. Se fijan que a mí no se me corre. No se me corre el chocolate. Es porque, bueno, le di un golpe de calor. Que era un poco... De calor, no. De frío, que tampoco es tanto. Y... Aquí que se me esto. Ya. Sigamos poniendo porque tengo mucho. Creo que le puse más cosas de... Les voy a decir después qué cantidad les puse. Entonces, en este minuto la receta son 75 gramos de galletas, 15 gramos de harina de almendra, 50 gramos de fruto seco y 25 gramos de cereal. Pero como les dije, pueden ocupar lo que quieran. Van viendo el gramaje. Yo creo que lo que más importante es que se tienen que dar cuenta es que... Este me está quedando como más grande porque le puse más cosas. Es que no le quede chocolate. Yo les voy a mostrar. Van a ver que no me queda chocolate. Dice que mi chocolate no está líquido. Ya estamos por terminar acá. Entonces... Estamos listos acá. Vamos a poner esto acá. Voy a lavar dos segundos. Me voy a limpiar las manos para... Tomar esto. Miren cómo está. Ya lo tengo... Puede que le quede a un lado un poquitito más... Más delgado, pero es un rollo rústico que no se mueren los rollo. Y ahora vamos a enrollar ayudándonos con esto. Aquí van a quedar las manos sucias. No importa. Se las lavan. Y van como apretando tanto por los lados. Ya. Para formar... Ay, se me escapó un pedazo ya. Para formar este rollito. Entonces... Y... Apretan por acá. Para darle también esa forma. Ya. Porque apretando ustedes compactan su rollito. Este salió súper lollito. Me encantó. Ya. Entonces... Se preocupan de... Como uno queda tan sucia con chocolate. Se preocupan de... Enrollarlo. Ya. Darle la forma redondita. Ya. 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 Se va a refrigerar por lo menos cuatro horas. No van a esperar cuatro horas conmigo. No se preocupen. Que me lavan las manos. Eh... Hasta que endurezca. ¿Ya? Mira. Yo les voy a mostrar. El mío ha estado todo el día afuera. Y no le pasa nada. Lo que pasa es que si ustedes... No sé. Pues lo quieren regalar para noche navidad. Yo les recomiendo que lo mantengan... Eh... Lo mantengan refrigerado. Hasta... Que lo vayan a comer. Una hora antes que lo vayan a comer o regalar. Pero no es... No quiere decir que después... Eh... Como se llaman se les va a derretir ni nada. Pero ustedes a la persona que le regalan le dicen... Cómete un pedacito. Y lo que no te estés comiendo lo podéis guardar. ¿Ya? Porque en el fondo... Eh... El chocolate no se les va a derretir. No se les va a desarmar el coso. Pero va a estar más blandito. Entonces como hace tanto calor... Pero miren. Yo les voy a mostrar el mío esta vez de la mañana. Mi casa es súper calurosa. Así que miren. Aquí está el requito. O guardarte de magia. Ahora se lo voy a mostrar bien allá. ¿Se fijan? Este tiene... Está muy sucio acá. Me desespera. Déjenme limpiar. No, sin trabajar con chocolate. Los que no me conocen. Yo tuve una mini, mini, mini chocolatería. Yo creo que no lo había contado. Hace mucho, mucho tiempo. Que no seguí. Porque mi socia no quiso seguir. Seguí haciendo chocolates en la casa. Y en realidad, tal como me pasó ahora. Demasiado sucio. No. Así que... Bueno, ahí... Y migré hacia el blog y así fuera. Entonces, miren. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué pasa? El chocolate no se les va a derretir. Pero está más blandito. Entonces lo sacan una hora antes. Y miren esta maravilla. Ahí, miren. Lo voy a mostrar por acá. ¿Se fijan? Es un rollito. Y miren cómo queda por dentro. Si es que es quijito. Miren. Entonces, ustedes se van comiendo esto. Claro, los... No, me voy a meter que chubaluda. Se van comiendo esto. Y es crocante. Es delicioso. Esta receta es muy conocida como el salame de chocolate. Que le ponen azúcar flor arriba y le hacen como una forma de salame. Lo que pasa es que yo no quisimos agregarle azúcar flor. Pero si ustedes le quieren agregar azúcar flor. Porque encuentro que es ponerle mucho más pulsón. Pero lo que ustedes quieran. Lo que queda delicioso. Miren. Miren, 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 miren. Acá les quiero mostrar, miren, aquí están. Por eso, que se vean, que se vean las galletas. Yo ocupé marshmallow, se los voy a mostrar al tiro. Chiquititos. ¿Se fijan? Se ve todo. Es delicioso. Es un lindo regalo. No nos demoramos mucho en hacerlo. No es difícil. Estoy comiendo. Yo soy chocolatera, no hay que hacer. Entonces, yo después voy a meter mi rollito que tengo acá en el refrigerador. Pero es muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y ahora no me voy a desconcentrar como estoy en diciembre. Yo lo que hice fue derretir 180 gramos de chocolate con 70 gramos de mantequilla. Y dos cucharadas de alguna pasta, no, de mantequilla de frutos secos. Que ya les voy a mostrar todo lo que ocupe. De nuevo, por si ya se han integrado. Ya. Derriten al baño María. O en el microondas. Yo esta vez lo puse menos de un minuto, 45 segundos a potencia alta. ¿Por qué? Porque la mantequilla y las dos mantequillas protegen un poco el chocolate. Si no tuviéramos eso, yo no lo haría. Ya. Lo haría a potencia más chiquitita y por intervalos más pequeños. Ya. Uno. Estamos listos. Y ahí le agregué 15 gramos. Muy poquitito. Pero igual es de ese como 3 cuartos. Ay, perdón. Un tercio taza, media taza. Que lo medí todo por gramo. Le ponen harina de almendras. Que ya voy a mostrar todo. Después le ponen como 50 gramos de frutos secos. Es lo que le puse yo. Galletas son 150 gramos. Le puse 25 gramos de este arroz de cereal. De arroz de cereal. Que es como el estilo de la quinoa pop. Y marshmallow no lo había puesto, pero se lo puse. Entonces, lo revuelven todo, pero lo importante, chicos y chicas, es que esté todo cubierto de chocolate, ¿ya? Entonces, si ven que se fijan que a mí no me sobró nada de chocolate como chocolate puro. Siempre todo tenía un poquitito de nuestra mezcla. Entonces, eso es lo único importante. Entonces, si ustedes ven y dicen, lo voy a agregar un poquitito, no es problema. Que eso es lo rico de esta receta. Pueden hacerlo con las galletas Oreo. Imagínate qué rico Oreo y algunas nueces con cranberries. Bueno, lo que ustedes quieran. Le van metiendo esto. Yo recomiendo que ocupen alguna galleta porque le da mucho crocante. Que ocupen algún fruto seco porque le da mucho crocante. Y después le ponen más marshmallow, le pueden poner otro cereal. Así que es muy rico. Se los súper recomiendo. También lo pueden hacer sin gluten. Pueden ocupar galletas sin gluten. Que eso es lo bueno. Pueden ocupar galletas sin azúcar también. Y buscar alguna combinación. No ponen los marshmallows. No ponen el arroz como barrita. Pero sí ponen unas ricas galletas sin azúcar. Y le van poniendo más frutos secos. Pueden poner damasco seco. Así que lo pueden hacer. Hasta un poquito canela lo pueden poner. Ya. Voy a mostrar todo lo que ocupé. Ya. Para que después sepan lo que yo ocupé. Y ahí ustedes van viendo lo que quieran. Yo me sigo comiendo lo que encuentro. Ocupé chocolate Hershey's de 73%. Espero que se ocupe un chocolate bitter. Porque igual tiene como hartas cosas. A lo mejor si a ustedes no les gusta tan bitter. Pueden bajar un poco el porcentaje de chocolate. O agregar una cantidad de chocolate de leche. Ya. Ocupé esta mantequilla de maní. Que es deliciosa. Deliciosa. Es de castañas de cajú con almendras y semillas. Es muy muy rica. Me lo dije. Se le agregué semillas sin saber. Y. Le agregué que esta es la harina de almendras. Que todos estos productos los pueden encontrar en Mom & Pop Chile. Y en Kioska. Tienen sitio web. Pueden vender. Tienen tiendas físicas. Y el otro día fui. Y a mí me gustan estas almendritas laminadas. Y ocupé las pecanas que a mí me encantan. Ponérselas a la ensalada. A todo. Marshmallows. Comprados en el supermercado. Así que es súper fácil. Así como les digo. Espero que les haya gustado. Ahora me voy a las preguntas. Así que cuéntenme. Si tienen alguna pregunta. Y gracias por todos sus saludos. Así que estoy feliz. Yo estoy. Y se me ha hecho súper difícil diciembre. Porque estoy tomando unos antibióticos súper fuertes. Y me tienen un poco con la guata mala. Aunque. Eso me importa para comer un pedazo de chocolate. No es lo mismo. Voy a mostrar de nuevo a qué se tienten. Ahí vamos a. Bueno. Como siempre. En Sabor USA Chile. Pueden cortar la receta. Y ahora viene lo entretenido que les tengo que contar. Que me estaba olvidando. Es que. Sabor USA Chile. Tiene un concurso. Muy bueno. Ya. Tienen que concursar. Pueden ir a ver. Al Instagram. De sabor. De sabor USA Chile. Pueden ir a ver las bases. Lo que tienen que hacer. Pero súper entretenido. Pero súper entretenido. Porque se van a ganar una clase conmigo. Y vamos a estar ahí entretenidas. Una clase conmigo para ti. Para la ganadora. Y la ganadora elige cuatro personas. Amigo. Amiga. Familia. Mamá. Papá. Lo que quiera. Para estar con nosotros. Cocinamos juntos. Les voy a hacer una receta súper rica. Vamos a hablar. Además. Lo rico. Qué entretenido. Que ahí podemos conversar más. Porque aquí parezco loca hablando. Podemos conversar más. Me pueden preguntar. Qué otra idea tengo para hacer para el año nuevo. Lo que ustedes quieran. Así que. Ah. Vayan a concursar. Y lo vamos a pasar súper súper bien. Les aseguro. Así que. Nada. Vamos a hacer un plato de fondo. Pero yo les voy a dar muchas ideas de hacer. De aperitivos fáciles. Una entrada fácil. Algo. Tengo unos postres fáciles. Así que les va a encantar. Así que. Vayan a concursar. Porque no se la pierdan. La clase va a ser el 28 de diciembre. En la tardecita. Por ahí se volvió. Se puede ponerla ahora. Pues no me acuerdo. Pero. Nada. Es súper entretenido. Yo ya hice una. Se ganó una súper seguidora. Que me encanta. Porque siempre está comentando. Y. Lo pasamos súper bien. Invitó a su amiga. Así que. Nada. Les digo. Vayan a concursar. Y ahora voy a contestar preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta. Lo que quieran hacer. Todos. Un saludo maravilloso. Así que me encanta. Pero a ver si tienen alguna pregunta. Que quieran hacer. Del rollito. De la clase. De dónde estoy comprando mis ingredientes. De estas tiendas que traen productos. No voy a decir americano. Porque una vez me retaron. Que no. Que americano es para todo. Pero de Estados Unidos. Que es súper rico. Igual en el Jumbo pueden encontrar muchas cosas. De allá. Yo en Texas Pecan. Así que me gustan. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que me quieran contestar? Ah. Espérame. Ahí vi. Ahí vi. Alguien me preguntó. ¿Dónde se concursa? Tienen que ir a la página de. Al Instagram de Sabor USA Chile. Por ejemplo. Acá está. Si ven el. Oh. No fijé. Y chuta. Puse la cosa y no lo fijé. Sí. Bien. Pero les voy a poner ahora. El Instagram. Para que sepan. Dónde concursar. Ahí están las. Sabor. USA. Para que vayan a concursar. Ahí están las bases. De lo que tienen que hacer. Nada. Súper sencillo. Se van a seguir. No tienen que cocinar nada. No tienen que bailar. No tienen que hacer nada. Tienen que. Tienen que subir unas historias. Etiquetar a Sabor USA Chile. Comentar. Dar like. Así que. Ahí van a estar concursando. Para que se gane una clase. Con sus amigas o amigos. Para estar. Para que cocinemos juntos. El 28 de diciembre. Así que los espero. Que concursen. Y vamos a ver. Quién es el ganador. Con quién me voy a encontrar. Pero va a ser súper entretenido. Porque. Vamos a preparar juntos. Un plato. Pero. Yo les voy a dar. Para que vayan con. Con. ¿Cómo se llama? Con. Lápiz. Yo les voy a dar. Mucho. Muchas ideas. Vamos a conversar. De cosas entretenidas. Para que tengan una cena. De año nuevo. Y esperemos que un año. Sea. Muy bueno. Que este bicho. Se vaya. Así que eso. Ya. ¿Quién más me quiere hacer una pregunta? Para. Si no. Por a ver. Si por ahí va. Eh. Claro. Eh. Pienso que se puede poner. En el freezer. Sí. Lo puedes poner en el freezer. Pero. Se te va a endurecer mucho. Eh. No. No. Mira. Tengo aquí un cuchillo. No. No tiene problema. Para cortarse. ¿Me están viendo? No tiene problema para cortarse. Es súper fácil para cortarse. Ah. Estoy trayendo la flor. ¿Te fijas? El mío. Y eso que el mío está hace mucho rato. Y se ve. Está hace mucho rato afuera. Por eso yo les recomiendo que lo saquen una hora antes, sobre todo en este calor, del refrigerador. Pero si lo quieren apurar, lo meten en el freezer. Y si lo quieren guardar, lo obvio que lo ponen. Le sobró un poquitito y si lo quieren comerla un poquitito, lo guardan en el freezer para que no le confían a nadie. Así que, eh, sí. Lo pueden poner en el freezer, pero yo prefiero que lo mantengan en el refrigerador. Si lo quieren apurar, lo hacen en el freezer. Pero lo mantienen refrigerador cuatro horas, está perfecto. Y ahí, mínimo cuatro horas. Y ahí lo sacan, lo cortan. Y es súper fácil de cortar. Y es que uno lo va cortando y va sonando porque están todas las... Quiero chupar los dedos delante de ustedes, pero estoy a punto. Nada. Así que ojalá se animen a hacerlo, porque es súper rico. Por supuesto que yo siempre agradeciendo a Sabor USA Chile, porque hemos estado ya... Bueno, ya llevamos más de un año juntos, yo creo que son dos, haciendo vivos. Yo, a mí siempre me toca el tercer... Sí, sí, ya no sé ni dónde es vivo. Bueno, el segundo jueves de cada mes, pero ya estamos terminando. Pero siempre pueden encontrar por ahí, miren el IG de Sabor USA Chile, están todas las recetas. Además, hay otras blogueras que están cocinando y también hay una nutricionista que le puede dar unos tips maravillosos. Creo que el otro día vi que hizo unos tips para mantenerse sana y estable en esta comilona que viene. Así que vayan a ver, vayan a concursar. Espero que se animen a hacer este rollito, que es súper fácil, súper fiestero. Yo le puse unas flores, porque me habían traído unas flores preciosas que con el calor se me machitaron. Pero pueden ponerle lo que quieran. Arriba, de repente... Nada, yo le puse estas tres estrellitas. Le pueden poner azúcar flor, pero yo personalmente, prefiero o no, me gusta más el sabor puro de chocolate. Y lo regalan, lo regalan con papel azul, usas fol, lindo, pero regálenlo heladito y ojalá que lo mantengan refrigerado. Si no es tan... Dura un tiempo, no es que se les va a hacer mal, pero es mejor que esté durito porque hace mucho calor. Ya, ahora sí que voy a... Última vez, última oportunidad que tengan para hacer preguntas. Parece que hay aquí, hay unas. Eh, tú, 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 tú. No, no hay nada. Parece que quedó claro. Como siempre, la receta la va a subir Sabor USA a su Instagram para que la vayan a ver. Van a estar las bases del concurso para que participen. Y yo me siento honrada. Y así que vayan a participar. Va a estar entretenido y es tardecito. No es así temprano. Así que pueden participar las que trabajan para que lo pasemos súper bien. Bueno, no es súper, súper tarde, pero es tarde. Así que vayan a concursar. Hagan el rollito. Se van a acordar de mí que es muy, muy rico. Lo pueden poner en Zoom. A mí me gusta, sobre todo en las fiestas de fin de año, poner hartos postres. Y este es súper fácil de hacer. Lo pueden dejar hecho hoy día para el, para, para el refrigerado o congelado para el día de navidad sin ningún problema. Así que aprovechen. Yo, yo como hoy día, si fuera una semana lo mantendría en el, en el refrigerado sin ningún problema. Si lo quieren tener como para el año nuevo, ahí lo congelan, lo pasan al refrigerador el día antes y el día que lo van a consumir, lo sacan una hora antes. Así que tienen un postre exquisito, pero no solamente un postre. Para mí la navidad es entregar cariño a la gente, agradecer a la gente, porque siempre hay alguien que está ahí, es el minuto de poder darles el cariño y no tiene por qué ser un gran regalo. Puede ser algo hecho por nosotros. Así que, como no lo voy a ver antes, solamente a la ganadora y sus amigos, les quiero desear una feliz navidad. Espero que tengan, pucha, lo mejor rodeado de su familia, su ser querido, de la gente que quieran. Y un mejor año nuevo, el mejor de los años nuevos. Ojalá para todos que este año venga con todos. Así que les dejo un beso grande. Gracias por estar acá. Gracias a BORUSA y a todas las compañías que pertenecen. Porque siempre se piensa en que BORUSA vende estos productos. Ellos, es la asociación de empresas o emprendimientos que traen productos de Estados Unidos. Y ellos hacen recetas y súper entretenidas. Así que, eso. Les dejo un beso. Ya. Y nos vemos en otra oportunidad. Vayan a concursar. Como que no me quiero ir. Oye, ya. Les dejo un beso grande. Cuídense. Feliz navidad y feliz año nuevo. Un besito grande. Mira. Ay. Me encanta. Yo ya, es divertido porque yo ya tengo gente que no la conozco, pero les tengo cariño a mis seguidoras. Hay seguidoras maravillosas que siempre me contestan. Siempre me están hablando y no saben la felicidad. Eso es el mejor regalo que ustedes me pueden dar. Es que de repente me digan, hola, hice esta receta. Así que les dejo un beso grande a todas, a todas, a todas, a todas. ¿Alguien contestó algo? No. Ya. Entonces, las recetas se basan en BORUSA. De Chile, junto al video. Así que les dejo un beso grande, grande, grande. Pásenlo bien. Me encantan sus saludos. Y nos estamos viendo el próximo año ya. Así que eso. Besos grandes.